Hay más golpes contra la delincuencia. Paola, usted también tiene información sobre un hombre que se dedicaba a amenazas a jovencitas en colegios de Bogotá. ¿Qué se sabe sobre el tema? Sí que este joven capturado es experto en redes, igualmente en informática. De hecho, estudia tercer semestre de ingeniería de sistemas en una universidad privada de la capital colombiana. Utilizaba las redes sociales para conocer gente, específicamente jovencitas, estudiantes de diversos colegios públicos de Bogotá, para luego amenazarlas buscando provechos sexuales. Él es Diego Arley Rodríguez, un joven de 22 años, estudiante de tercer semestre de ingeniería de sistemas, quien según las autoridades es el atacante cibernético que luego de obtener información de varios estudiantes de colegios distritales, elaboró y publicó este video en el que las amenazaba y las retaba a cumplir con un aparente ritual satánico. Este es un plan que viene desde hace muchos años atrás y nos lo han impedido cuando empezamos a llevarlo. Logra intimidar, amenazar a estas más de 15 niñas entre los 14 y 16 años con el fin de tener actividades sexuales. Según los investigadores, el joven que utilizaba varios perfiles para llegar a sus víctimas, fue identificado luego de tres meses de seguimientos por parte de la policía y la fiscalía. Una ingeniería de datos o minería de datos que se hace logra ubicar precisamente a este sujeto como responsable de esta actividad ilícita, quien tendrá que responder por los delitos de terrorismo y utilización ilícita de medios informáticos. Las autoridades entregaron recomendaciones para evitar que los ciberdelincuentes logren sus propósitos. Montan mucha información, especialmente personal, de actividades inclusive económicas. Así que invitamos a la comunidad que efectivamente utilicen estos medios de comunicación, estas redes sociales, pero de una forma más mesurada. Según la policía, Diego Arley Rodríguez ya había sido investigado por un hecho similar. Supuestamente amenazó a uno de sus familiares el año pasado a través de las redes sociales. Las autoridades investigan ahora si hay cómplices en este caso de amenazas a estudiantes en Bogotá y este joven deberá responder por los delitos de terrorismo y de utilización ilícita de medios informáticos por los que podría pagar una pena de cárcel de hasta 20 años. Información en el centro de Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol.